Tras haber vivido una intensa pelea en la que Saitama y Garu recorrieron parte del sistema solar mostrandonos unos niveles de poder absurdos y unas demostraciones de fuerza viscerales, todo el conflicto con la asociacion de monstruos y luego lo que paso con el mismo Garu, parece haber llegado a su fin. Tras retroceder en el tiempo, Saitama derroto definitivamente al monstruo humano para posteriormente reencontrarse con su amigo y discipulo, Genos. A continuacion podras ver todo este final donde el pelon, ademas de volverse a ver con su amigo, defiende y protege a quien fue hasta hace unos momentos un enemigo mortal, poniendole fin a lo que fue la mejor pelea de todo One Punch Man, la historia del héroe Saitama, el calvo con capa. Gracias a los esfuerzos de Garu, Saitama pudo viajar hacia atras en el tiempo y volver a ese momento exacto en el que el monstruo humano emanaba radiacion por doquier, dejando gravemente dañados a los héroes. Tras el fin de la rebobinacion, el pelon derrota a Garu de un solo golpe, incluso este perdiendo el poder que Dios le habia otorgado. Garu no entiende que es lo que acaba de pasar y menciona que el golpe que recibió fue uno mas fuerte incluso que los de ese calvo, haciendonos ver dos cosas. La primera es que el no sabe quien fue la persona que lo atacó y la segunda es que el Saitama que lucho en Jupiter supera enormemente en fuerza al Saitama inicial. Algo que mas o menos sabiamos, pero ahora se termina por confirmar. Tras haberse esfumado todo su poder y levantar su mirada, los héroes de todas las clases que hace unos momentos estaban siendo afectados por la radiacion se levantan dispuestos a darle una paliza al monstruo humano terminando con su vida. En otro lado Saitama finalmente se reencuentra y habla con su discipulo y amigo Genos a quien le muestra el nucleo que tiene en su mano. Ambos estan muy sorprendidos puesto que este tiene un gran parecido al nucleo que dentro tiene Genos, siendo este un fenomeno muy extraño segun palabras de Saitama. Genos decide enchufar este nucleo a su conector para ver que es lo que pasa y es aqui que sucede algo increible. El cyborg puede ver a traves del nucleo todo lo que paso. Esto se debe a que este dispositivo almacena todos los recuerdos, independientemente del espacio tiempo que haya atravesado. Gracias a esto Genos puede ver las memorias de lo que paso, desde el colosal poder de Saitama hasta la destruccion del planeta Júpiter. Todo pasa a traves de su cerebro. Tras volver en si, Genos confirma que si, este es su nucleo, al mismo tiempo que se pregunta si esto se trata de un futuro que nunca paso. Saitama claramente no solo no recuerda nada, sino que no entiende ni una palabra de lo que Genos dice. Tras esto, el cyborg menciona que lo explicara en pocas palabras. Y aqui les va a ustedes su explicacion. Me baso en la famosa interpretacion de los multiples mundos en universos paralelos para esta hipotesis. Sospecho y es posible que este nucleo venga de un mundo diferente a este de entre la innumerable cantidad que existe debido a una ramificacion temporales que seguramente sucedio debido a alguna de sus acciones, sensei. Pero, cuando se producen esas ramificaciones? Se producen cuando el observador en cuestion toma algun tipo de decision. Nadie tiene la capacidad de aclarar estas dudas. Sin embargo, cuando usted comenzo a viajar hacia atras en el tiempo, se separo de su linea de tiempo original. Mas, sin embargo, en la nueva linea de tiempo, aun estaba activo otro sensei. Y cuando usted termino el viaje, fue forzado a unirse con el sensei de esta linea de tiempo, siendo los instantes entre su separacion y su fusion, una prueba de que hubo una ramificacion en el tiempo. Volviendo al tema principal, en el futuro del cual proviene este nucleo, Garu me asesino y trato de adaptarse a usted y su poder, pero no importa si lo intentara una infinidad de veces, en un infinito numero de mundos, Garu nunca hubiera podido superarlo. De hecho, los acontecimientos que este nucleo presencio fueron los de un futuro muy desfavorable en el que yo y todos los demas héroes morimos, y aun asi Saitama sensei viajo a traves del tiempo y en el espacio y logro salvarnos a todos. La habilidad para manipular la causa y efecto de los acontecimientos es algo que va mas alla de todo lo que se ha visto hasta ahora. Es la prueba mas grande del heroismo mas puro y usted pudo conseguirla. Debo decir que no me sorprende, puesto que estamos hablando de usted. En cuanto a los fundamentos del viaje en el tiempo, intucho que puede clasificarse. Saitama queda totalmente abombado tras esto, literalmente le entra por un oido y le sale por el otro. No entendio, entiende ni entender nada de lo que Genos ha dicho. Tras esto, Genos internamente sigue preguntando si Saitama realmente no recuerda nada, pero termina por creer que no, que esto se debe a un plan de Saitama para que los otros héroes que lucharon tambien sean reconocidos. En ese gran amor devoto de el para con el calvo, claramente, como siempre pasa, Genos lo sobreestima. Finalmente, menciona que este momento debe atesorarlo para poder contarselo a quien quiera saberlo en un futuro. Eso es algo que un discipulo debe hacer. Su maestro es un verdadero héroe que siempre llega a tiempo. Saitama menciona que realmente no es asi, nunca llega a tiempo. Sin embargo, la opinion de Genos es la opuesta. El siempre lo logra. No muy lejos de ese lugar, observamos a Tareo, quien es llamado por una voz. Este es Garu, pero no el Garu de esta niña temporal, sino de la otra, quien logro viajar junto a Saitama antes de desaparecer, solo para ver por ultima vez a su amigo. El Garu del presente esta recibiendo una paliza de todos los héroes en conjunto, al punto de que el mismo Metal Bat les dice que se detengan. Sweet Mask menciona que este hombre, refiriéndose a Garu, debe ser ejecutado. A esta escena llegan Saitama y Genos, preguntándose todos, menos Genos, quien fue el que derrotó a Garu. El cyborg no menciona nada, puesto que respeta la decisión de Saitama, pero la realidad, como antes dije, es que Saitama no entiende nada de lo que esta pasando. Lo unico que Genos menciona es que, para el, el unico que tiene derecho a decidir el destino de Garu, es el calvito, a lo que Saitama responde que cree que Garu esta dejandose pegar, y tal vez eso sea lo mejor, puesto que tal vez el se sienta mejor consigo mismo de esta manera. Tras esto, la paliza Garu es detenida por Zombie Man, quien menciona que tiene unas preguntas que hacerle. Este le menciona que le parece imposible que un humano obtenga semejante poder al convertirse en un monstruo. Dicho poder debe provenir de otra fuente, y el pensamiento de el es que algo se apoderó de Garu usándolo como catalizador, terminando por preguntarle de forma directa si esa fuente fue Dios. Todo indica que Zombie Man, tras su pelea con Homeless Emperador, tiene conocimiento de la existencia de esta entidad. Garu menciona que no sabe de lo que esta hablando, y que todo lo que el hizo fue por su propia voluntad. Ahora solo pide que acaben con el, y que no pierdan mas tiempo. Tras esto, Sweet Mask es quien quiere cumplirle su deseo a Garu, y lo ataca. Sin embargo, Tareo aparece, y literalmente colgandose de la pierna de Sweet Mask, detiene el ataque. El pequeño amigo de Garu grita que todos ellos son muy crueles y no parecen héroes. El señor, refiriéndose a Garu, lo ha salvado muchas veces. El es un verdadero héroe. King, quien esta presente, se da cuenta que el señor al que constantemente Tareo se referia era nada mas y nada menos que Garu. Por otro lado, Sweet Mask continua con su idea de ejecutar a Garu mas alla de las palabras del niño, y es aqui que todos los héroes se cuestionan sin poder tomar una decision sobre que hacer con este peligro que para ellos representa el monstruo humano. Los héroes se paralizan, puesto que escuchan el rugir del corazon de King, quien les menciona que si no piensan detenerse, puesto que es un niño el que esta enfrente de todos. Sweet Mask le habla, pero King con una mirada fulminante silencia al héroe clase A. Claramente el respeto que impone el hombre mas fuerte del mundo es apabullante. Bang le habla a Garu sobre sus actos y enmendar sus errores. Saitama menciona que tal vez para el mal absoluto sea una facil tarea y que, sin duda, la gente por fin sabra la clase de persona que el es realmente. Garu menciona si realmente quieren que siga viviendo y les advierte que se arrepentiran. Saitama le menciona que no hay nada de que arrepentirse, puesto que incluso no le ha agradecido que el fue quien ayudo a Genos y King. Tras esto, Garu agacha su cabeza, sonrie y sus ultimas palabras son que realmente es un idiota. Tras esto, el monstruo humano, aquel que logro darle pelea a un hombre cuya fuerza es ilimitada y que rompe las reglas del mismo universo, desaparece. Mientras todos se preguntan donde se ha escapado, Genos le pregunta a Saitama si cree que algún dia vuelva a la maldad, a lo que Saitama unicamente responde que seguro estará bien. Tras llegar la ayuda para los héroes heridos y contaminados de radiacion por parte de Metal Knight, Saitama respira profundo, un poco apenado, y menciona que hay que pedirle al Dr. Kyuseno que repare a Genos, puesto que hay que buscar todos los aparatos y cosas de la casa entre los dos. Sera una tarea como recolectar almejas, supongo esa referencia es por el desastre que hay y lo complicado que sera. Sin embargo, con mucha actitud y energia, Genos menciona que si. El pelon y su discípulo vuelven a su vida normal y la pelea que jamas sera contada y conocida, una que se extendio por el universo mismo, ha terminado. Bueno jovenes, esta historica pelea por la que esperamos años, ha terminado finalmente. Tal vez algunos crean que el arco de Garu y la asociacion de monstruos termino en este episodio, pero no, segun Murata, el final del arco sera en el proximo capitulo. En este, solo finalizo la pelea y la redencion de Garu. El reencuentro de Genos y Saitama me parecio muy emocionante y en la medida justa, puesto que felizmente el cyborg pudo ver todo lo que hizo su maestro. Me hubiera parecido algo muy flojo, que todo lo que vivimos en esta pelea quedara en el olvido. Si bien solo Genos lo sabe, al menos eso a mi me deja conforme. La redencion de Garu me parecio bien trabajada, puesto que al inicio no parecia querer redimirse hasta la aparicion de Tareo y el mismo Saitama quienes aportaron para que el entre en razon. Tal vez en el proximo capitulo veamos que sera de Garu y como continuara su vida, ahora que todo esto ha terminado. Se que muchos no vieron la pelea completa, asi que les prometo que en los proximos dias hare un video completo mostrando el combate desde su inicio hasta su final. Sera un largo video para todas esas personas que desean revivirla al 100% de principio a fin sin interrupciones. Me encantaria que me digan que les parecio este final y el cierre de esta pelea. ¿Cumplio sus expectativas despues de tantos años de espera? Por lo menos las mias si, y en grande. Lo unico que me apena es que realmente no se como podrian animar semejante batalla en un futuro. Pero bueno, antes de dejarme sus opiniones recuerden por favor, dejar un recolir en el video, es solo un click y eso me ayuda muchisimo a seguir creciendo y seguir creando contenido, asi que cuento con ese pulgar arriba. Luego si, leo todas sus opiniones abajo, en los comentarios, para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo, si lo compartes desde mi instagram podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta suscribete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si, me voy, adios. Gracias. 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 Gracias.